Yo soy el son cubano, todos me bailan contento, se divierten como hermanos, soy guajiro, monte adentro. Si en el campo yo nací y a la ciudad me trajeron, allí fue donde me dieron el ritmo que hoy canto aquí. Yo soy el son cubano, todos me bailan contento. Querido amigo, quisiera que al recibir la presente, que hayes bien y que la suerte, te acompañe por doquiera. Por mi parte yo quisiera decirte que estoy mejor, agobiado en mi dolor, tenerte en mi lecho y elto. Yo soy un pobre esqueleto que a mí mismo me da horror. La carta es para decirte que si puedes algún día, ven a hacerme compañía. Tú que tanto me quisiste, estoy tan solo y tan triste, Sé que lloro sin contenerme, ya nadie puede quererme. Todos se muestran impíos, de tantos amigos míos, ninguno ha venido a verme. Hoy yo le doy la razón, y veo que en mi soledad, Esta llamada amistad, es tan solo una ilusión, Cuando uno está en condición, tiene amigos sagrados. Pero si el destino cruel, hacia el abismo nos tira, Vemos que todo es mentira, y que no hay amigo fiel, cosa buena. ¡Ajá! ¡Oh, oh, 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 oh! Yo soy el son cubano, todos me bailan contento. El día del amor y la amistad en Colombia. ¡Apreciamos una verdadera amistad! ¡Apreciamos! Gracias.